Aquí estamos camino para Puerto Rico, para el lanzamiento del disco de Ñengo Flow y a repartir el juguete del Día de los Reyes. Bendiciones. Gracias por ver el video. Bueno, saludos, quitamos el camino para Bayamón, donde vamos a hacer presencia a la estrella de huete de muchos niños, de un proyecto que se llama Paposa, que es muy simbólico de ese proyecto aquí en Puerto Rico. Y ahí nació parte de la historia del reggaetón. Para nosotros es un gran orgullo poder visitar ese lugar y darle un apoyo en presencia a muchos niños, jóvenes y familias que viven en ese lugar. Y estimularlo para que sí se puede y seguir haciendo cosas positivas en la vida. Estimular a los jóvenes que estén en estudios, música, deporte, se puede llegar a ser exitosos en la vida. No a las armas, no a la violencia. ¡No! ¡Gracias! 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 Estamos aquí en PR! ¡A tuve Beisayete! ¡A tuve Cam peuabaabra! ¡A tuve Coringua! ¡Latina! ¡Lete los! ¡A tuve Febris! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.